El Hotel Terrado Suites puso en marcha su certificación de calidad ISO 9001, transformándose en uno de los pocos hoteles del país que accede al selecto club de los establecimientos que cumplen con esta norma. Por esta razón el directorio de la empresa invitó a un grupo de clientes y amigos a celebrar este hito en su historia, que para otros sectores de la economía es bastante frecuente, no así para la hotelería. Un proceso que a lo mejor para muchas industrias parece como un tema normal, pero que en la hotelería, y en especial en nuestro país, no se ha dado. Somos el segundo hotel en certificarnos a nivel nacional y el primero, uno de los cinco estrellas como el Terrado Suites. La iniciativa se suma a los esfuerzos que ha hecho el sector turístico del país por alcanzar estándares internacionales de servicio. Esto es tremendamente relevante desde la perspectiva que la certificación de calidad genera la confianza, genera una estructuración interna, una organización de la empresa, que nos habla también de este desafío para ahí de ponernos los pantalones largos. Permitiendo establecer estándares de servicio que evidentemente van a permitir, ¿no es cierto?, que los pasajeros, los clientes, los huéspedes, los turistas que lleguen a la ciudad de Iquique, en general, logren un servicio de excelencia. Los pasajeros, según indicó el gerente del Hotel Terrado Suites, podrán exigir un estándar internacional en cosas bastante básicas, pero imprescindibles a la hora del buen servicio. Los pasajeros lo van a notar en que van a sentir que existe una formalidad para ellos poder dar a conocer, por ejemplo, cuando hay alguna situación que no se acorde a lo que ellos esperaban. En resumen, lograr que el estándar se mantenga, una certificación que habla bien del país en su conjunto, no solo del sector turístico. Chile es un país que ha demostrado un nivel de seriedad, que ha impulsado una política pública, que tiende hacia generar servicios confiables. Este es un país que funciona. Muchas veces nos da la sensación de que no es tan así, pero es cierto. La ceremonia con que el Hotel Terrado Suites celebró este nuevo paso en sus normas de calidad se realizó en el restaurante El Sombrero y contó con la presencia de autoridades y ejecutivos de la empresa.